DJ Luis Z que esta herida se cerrará Pero el tiempo pasa lento y no me alcanza pa' sentir que olvido y el frío me abraza que heridas mis esperanzas Sigo dando tumos pa' sentir que vivo como un ojo al viento no sé si respiro sin dirección, sin punto fijo Ay, 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 ay ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? Si ya te di mi vida Mis noches, mis besos, mi canción más sentida Mis sueños, mis remos, mi canto, mis ruegos Mi voz echa risas, mi calma, mi frisa Ya te di mi llanto y mi risa Y hasta mi ideología ¿Qué más quieres tú que hagas? ¿Qué más quieres que yo diga? ¿Qué más quieres que yo invente? Si ya te doy hasta mi vida Ya no tengo nada más que darte Más que darte, corazón Quisiera pensar que fuiste un sueño Una historia libreteada Que esta escena ya es pasada O cerrar los ojos y sentir Que todavía tú estás en mí Y que no ha pasado nada Pero el tiempo pasa lento y no me alcanza Pa' sentir que olvido y el frío me abraza Que envidas mis esperanzas Sigo dando tumbos pa' sentir que vivo Como una hoja al viento no sé si respiro Sin dirección, sin punto fijo Ay, 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 ay ¿Qué quieres que haga? Si ya te di mi vida Mis noches, mis besos Mi canción más sentida Mis sueños, mis remos Mi canto, mis ruegos Mi voz echa risas Mi calma, mi frisa Ya te di mi llanto y mi risa Y hasta mi ideología Soy yo contigo Soy lo que yo soy Llevo al fin del mundo Solo por el amor Sueños por tejer Lunas de correr Y sentir que todo es dolor No sé cada vez Cada vez Que te miro Cada vez Siento ese frío Otra vez Estás conmigo Cada vez Cada vez Cada vez Solo contigo Cada vez Me das cariño Sirenito, mi angelito Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Si en el universo Busco algo pa' mí Buscaré siempre Un sinónimo De ti Lo más lindo Lo más bello Lo más puro Lo más tierno Lo demás No existe Por que eres así Va a ser tiempo Y parece que fuera ayer Con un beso Con un beso Nos pudimos convencer Todo es color Todo es color No sé cada vez Cada vez Que te miro Cada vez Siento ese frío Otra vez Estás conmigo Cada vez Cada vez Cada vez Solo contigo Cada vez Me das cariño Sirenito, mi angelito Cada vez Cada vez Cada vez Como pa' mí Como pa' mí Tú estás Sin mentiras Sin mentiras Sin mentiras Sin engañas Tú sabes Que yo te amo Que me encantas Me fascinas Soy sincera En lo que siento Me brogas Con tu cuerpo Ay, como pa' mí Tienes algo Que me encanta Más con tu olor Me desarmas Lentamente Voy cayendo En la intriga De recorrer Tu cuerpo Todo a pie Tienes algo Eres mi lluvia Que moja Que gota A gota Me empata De ganas El alma Por tus labios Me provocas Tienes algo Tienes algo Tienes algo Tienes algo Sencilla y bien Bonita Como pa' mí Tienes algo Una sonrisa Que copie Como pa' mí Tienes algo De mentira Y sin engaños Tú sabes Que yo te amo Que me encantas Me fascinas Soy sincero En lo que siento Me provocas Con tu cuerpo Me provoca Besarte la boca Me gustaría Decirte mil cosas Susúrate al oído Que te quiero Y que tienes Los más bellos sentimientos Como dos Un unión Que no tiene final Que en la buena Y en la mala Nos vamos a apoyar Solo tú y yo Y no voy a descansar De escuchar Tú sigue en el altar Tú sigue en el altar Como pa' mí Tú estás Sencillita y bien bonita Esa niña está divina Bailando hasta el merengue Se ve espectacular Con esa piel morena Que se pone a sudar Con la misma amiga Que vamos a vacilina Que los últimos en la clase Los vinimos a enseñar Pa' que tú y tu amiga Se lo agarren pa' gozar Se lo agarren pa' gozar Ay, como pa' mí Tú estás Tú estás DJ Luis Z Siento que la vida Se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia Y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amor Es prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Vivo Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Vivo Sé que por caprichos en la vida Ya no estás conmigo Contigo era rey Ahora soy un mendigo Que cumplió su condena Que cumplió su castigo El tiempo que perdí Ya no lo recupero Todo lo que pasó Ya no tiene remedio Y desde hoy Para ti Y por siempre Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Vivo Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amores Prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una caricia que no se esconde Vivo Y voy pronunciando tu nombre Para poder sentirme Vivo Si tú sientes que no voy Vivo Claro que es cierto Y tú sientes que matan Vivo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Cómo te llamas? Quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo tanta Baila, baila Explícame qué pasa contigo Dime tu nombre que me invitas Me contigo donde marco cuando deseo bailar Y no me puedo controlar Quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo tanta Baila, baila Ay, te llamas ¿Cómo te llamas? Compatina y viaj Ya, me vas a preguntar Ya, me vas a preguntar Ya, me voy a preguntar Ay yo no sé qué voy a hacer, cuando yo veo a esa mujer la siento cerca Ay yo no quiero que se vaya, ay yo no sé qué va a pasar Si usted mira me voy a bailar, quiero ofrecerte baby, dime A mí me encanta tu bailar con ella, que ahora sin parar ni un fina Ay mamita, bonita, de ver bonita Ven y vamos a romperla, no se es larga pa' gozar mi vida Ay la mejor, ven y dime cómo te llaman Despertarás, solo para darte cuenta de que fuiste tú quien me va Despertarás y será muy tarde para recobrar todo lo que dejaste Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda mil noches sin dormir Al fin y al cabo tú despertarás Despertarás y tu mente quedará llena de lodo en el que me embarraste Despertarás solo para darte cuenta de que fuiste tú quien me fallaste Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda mil noches sin dormir Al fin y al cabo tú despertarás Porque nadie sabe lo que tiene hasta que novia Vas a desearme Porque nadie sabe lo que tiene hasta que novia Tú vas a quererme Porque nadie sabe lo que tiene hasta que novia Yo lo sé, vas a querer a tenerme Porque nadie sabe lo que quiere hasta que lo quede Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda Mil noches sin dormir, al fin y al cabo tú despertarás Vas a querer, vas a querer Vas a querer, vas a querer Vas a querer DJ Lizeta Y si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, que solo quiero contemplarte como el luna que se vuelve a tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis pensos que te tengo por decir para entregarte vida mía Que ya no me quiero aguantar, te van a tener que enterar que mis sabidos tienen dueño para siempre en tu familia Callo la luz que alumbra el día Y empieza mi delirio por querer que ya amanezca para ver La noche es larga sin tener, la noche es larga sin tener Y paso mi deseo suspirando una caricia para querer Quizás no tengo que esperar, quizás no tengo que esperar, te lo repito sin cesar, entenderás lo que yo siento No tengo más que esperar, mi corazón se va a saltar, voy a retenerte todo el tiempo aquí en mi mente sin amor Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, que solo quiero contemplarte como el luna que se vuelve a tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis pensos que te tengo por decir para entregarte vida mía Que ya no me quiero aparentar, que ya no me quiero aparentar, te vas a tener que enterar que mis amigos tienen dueño para siempre en tu familia Cuálvame siempre donde no haya frío, adoro a este amor que te tengo Dígame a los ojos para hacerte mía y venga que aquí yo te quiera, yo te quiera si te voy ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Fari! ¡Dimeri! ¡Dame tú! ¡Ay! ¡Dame, dame, dame! Dame, 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 cariño, qué po' pasar contigo, dame de tu boca, gota que provoca cada pase de mis sentidos. Dame, dame, cariño, qué po' pasar contigo, dame tu respiro, quédate conmigo para amarse con mis latinos. ¿Cuánto? 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 Quiero saber, mamita, si vienes conmigo ahorita. Más a una postal o un anuncio para el radio, si no te gusta el tango, ven, baila conmigo el mambo. Mándame una carta, aunque no esté escrita, mándame aunque sea una margarita. Déjame saber si te va mi ofrecimiento, ya van más de tres meses que te dije lo que siento. Tengo un celular y un correo punto com, solo házmelo saber, que decide si yo no. Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber qué hago con mis sentimientos. Mándame una postal o un anuncio por la radio, mándame al infierno o escríbeme en tu diario. Mándame una señal de humo, una clave de morse, una mínima esperanza, en la espera a mí me cansa. Mándame una señal de humo, una clave de morse, una mínima esperanza, en la espera a mí me cansa. Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber qué hago con mis sentimientos. Mándame una postal o un anuncio por la radio, mándame al infierno o escríbeme en tu diario. Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber mamita, si vienes conmigo ahorita. Mándame una postal o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ven baila conmigo al mar. Ven que yo quiero estar contigo, yo quiero amarte y darte mi libertad. Ven que necesito tu cariño, quiero que sientas que mi amor es de verdad. Ven amor que quiero cuidarte, quiero ser tu abrigo en esta fría ciudad. Y poquito a poquito yo quiero enseñarte, que todo este amor es para ti y de nadie más. Quiero bailar contigo, amor, hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar. Yo quiero sentirte, yo quiero abrazarte, yo quiero sentir que este amor es verdad. Bailemos hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar. Yo quiero hacerte soñar. Ven amor que quiero cuidarte, quiero ser tu abrigo en esta fría ciudad. Poquito a poquito yo quiero enseñarte, que todo este amor es para ti y de nadie más. Quiero bailar contigo, amor, hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar. Yo quiero sentirte, yo quiero abrazarte, yo quiero sentir que este amor es verdad. Bailemos hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar. Yo quiero hacerte soñar. Quiero amarte, quiero, quiero amarte. De tu cuerpo dame tu ánimo, y tu cintura pega pa'lante. Quiero que amarte, quiero que amarte. Mi trigueñita dame tu aire. Quiero que amarte, quiero que amarte. Por debajo de la butaca, tú me dices cuánto me amas. Por debajo de la butaca, oxígeno para mi alma. En la clase de matemáticas me muevo a diario, sin saber ni pa' qué sirve un número imaginario. Tú te sientas en el aula al otro lado, y no hablarte hasta el recreo, me tiene desesperado. Alguien me toca la pierna, y este rojo se me sube, al pasarme un papelito que huele a tu perfume. Patelitos, por debajo de la butaca, cariño, tú me dices cuánto me amas. Patelitos, por debajo de la butaca. Delante, oxígeno para mi alma. Patelitos, por debajo de la butaca. Patelitos, tú me dices cuánto me amas. Patelitos, por debajo de la butaca. Delante, oxígeno para mi alma. Y a la hora de la salida estoy desesperado. En medio de una ecuación, te diré cuánto te amo. Tú te paras en el aula y vas a hablar. Patelitos, de la sociedad feudal, que ya me tiene cansado. Yo no quiero leer más cuentos, solo quiero estudiarte. Dame ciencia de tus besos para acariciarte. Patelitos, por debajo de la butaca. Patelitos, tú me dices cuánto me amas. Patelitos, por debajo de la butaca. Delante, oxígeno para mi alma. Patelitos, por debajo de la butaca. Patelitos, tú me dices cuánto me amas. Patelitos, por debajo de la butaca. Delante, oxígeno para mi alma. Quiero que amas, quiero que amas. De tu cuerpo dame tu ángel. Quiero que amas, quiero que amas. Y tu cintura pega pa'lante. Quiero que amas, quiero que amas. Mi trigueñita, dame tu aire. Quiero que amas, quiero que amas. Oh, 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 oh. Salida de un sueño, vestida del sol. Bailaba entre nubes, rodeada de luz. Y todo giraba, abriaba el dedo. Su cara, su pelo, su cuerpo, su voz. El mundo no existe, solo ella y yo. Todo el herido, ruga el corazón. Bonita, bonita, bonita de mar. Mi dulce chiquita, tan pa'lante amar. Bonita, bonita, bonita de mar. Para ti, bonequita, bonita de mar. Dame chiquita, dame un besito. Su cuerpo que baila a mi alrededor Me mira, la miro, se enciende el amor ¿Todo se detiene? Entre ella y yo, solo está su cara, su boca, su voz Enredo el sumero y lleno de sol Su cuerpo busca, tuve el corazón Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, mamá en la mar Bonita, bonita, bonita de más Tante, moniquita, bonita de más Bonito de más, dame un besito Bonito de más Kiss me, baby, yo no quiero que te diga más Me gusta, me gusta, bonito de más Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, mamá en la mar Bonita, bonita, bonita de más ¡Hardín, moniquita! Bonita de más Bonita, moniquita, bonita de más Bonita, bonita, bonita de más Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Se apoya en nuestra amistad No te calles más, no te des la vuelta sin soltar ese dargo envenenado Yo sabré entender que la vida tiene dulces frutas, amor y tragos amargos Inútiles de proceder, pero los días vuelan y tú también en un mundo loco que gira al revés No mires más lo que no ves, pero doy vueltas y vueltas en mi memoria Y mi historia de gloria y no puedo olvidar Sigue intentando Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Yo te escucharé, no voy a dejar que tu corazón amanezca viejo y cansado No, no, te levantaré para que comprendas que soy solo tiempos pasados Inútiles en lo que sé Pero no encuentro el camino y menos la luz cuando todo tarda bien en la oscuridad No mires más lo que no ves Pero yo sigo perdido en tu castigo que me tira adelante y volver hacia atrás Sigue intentando Y yo Yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Ábreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y yo me amas Y yo me amas Y yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y es que no puedo apartarte Y es que no puedo apartarte Y yo me amas Y yo me amas Y yo me amas Y yo me amas Y es que no puedo apartarte Y yo me amas Boca arriba, boca abajo, envenenado Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo más veces Vamos a hacerlo con fuego Que es lo que más me apetece Quiero entrar en tus sentidos Y atrapar ese amor Que anda jugando contigo Al gato y al rato Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Quiero nadar por tu cuerpo Y descubrir tus secretos Quiero que al fin te convenzas Que soy tu único dueño Cerremos ya las heridas Contigo quiero volar Y no hay quien me detenga Te voy a conquistar Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Es que yo traigo una pena Que se la quiero contar Es que van varias semanas Que ya nada de nada No sé muy bien qué le pasa No quiero ni preguntar Antes que no le importaba Que a cualquier hora era igual Por eso Que hay una pena Ay, qué pena Ay, me va a matar Qué triste pena Pero qué pena Traigo yo He consultado a un experto Me ha dicho Debo esperar Ay, que le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto ¿Qué hago? Que me consuele yo solo Que mal te veo Que mal te veo, Manolo Sé que no vas a aguantar Por eso Me rompe el corazón Se pasan las noches en vela De un lado para el otro Ya no tiene paz Esa pena Esa pena me trae la cabeza No tiene piedad Y de pronto Lo intento De nuevo Le doy un besito Y la vuelvo a besar Y ella se da la vuelta Y enseguida Se pone a roncar Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Me quedé dormido para no pensarte Y tiré el teléfono para no llamarte Apagué la radio para no escuchar Todas las canciones que hacen recordar Que estuvimos a un paso de dar ese paso Me quedé en silencio para no nombrarte Y guardé mis lágrimas para no llorarte Y rompí tu foto para no mirarte He intentado todo para de mí sacarte Después de todas, todas tengo que olvidarte Para no pensar, no sé de todo Incluso recordarte, ya no hiciste hoy Yo voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tendría que ser mago Para conocerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar ¿Y cómo no pensarte? Para no pensarte tendría que no amarte Tengo que saber que ya no estás aquí Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Para no pensar que ya no estás conmigo Busco mil maneras y no lo consigo Recuerdo, temprano, voy a apagar La radio y el teléfono y el tiro para no pensarte Para no pensarte Tengo que olvidarte Recuerdo, temprano, voy a apagar La radio y el teléfono y el tiro para no pensarte No prendo el teléfono, apago La radio y el teléfono y el teléfono y el teléfono Aunque pase el tiempo y ya no estés conmigo, de verdad te digo que no dejo de pesarte. Ay, dime, 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 ay, dime. Dime que tengo que hacer para que tú me quieras, dime y te cambia el invierno por la primavera, si así lo deseas, yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella. Y si no te va con el sol es porque el sol quema Se caería el mar Y sale una noche en un volcán, se vería paz En el infierno Dime qué tengo que hacer para que tú me quieras Dime si te cambio de infierno por la primavera Si así lo deseas, yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella Y si no te va con el sol es porque el sol quema Y dile qué tengo que hacer para que tú me quieras Ay, pero dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Verás como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Pero dímelo mujer porque ya no sé qué hacer DJ Luis Z Dime si tus sueños son mis sueños Dime si hago parte de tu vida Dime si me amaste cuando me encontraba lejos Si el viento se llevó tus fantasías Dime si yo no te hice falta Dime si vivo en tu pensamiento Dime si el frío te despertó en la madrugada Y te olvidaste de aquellos buenos momentos Quiero que nuestro amor nunca se acabe Quiero que seas libre como el viento Volar tan alto como hacen las aves Sentir la vida entera en cada beso Sentir la vida entera en cada beso Quiero tenerte aquí en mis brazos Quiero adorarte todos los días Yo quiero amarte toda la vida Quiero tenerte aquí en mis brazos Quiero adorarte todos estos años Poder besarte todos los días Yo quiero amarte toda la vida Papi yo te quiero Papi yo te adoro Si no te veo un momento Siento que se me va la vida Hemos quedado muy dentro Y ya no encuentro una salida Quiero tenerte entre mis brazos Acariciarte noche y día Quiero que sientas lo que siento Y que vivamos la alegría Es que me pones loco Cuando me miras así Loco al ojito y loco Tú me dominas Te voy a regalar mi amor Mis besos bajo la luna Te voy a regalar mi vida Todo lo que tú me pidas Te voy a regalar mi amor Mis besos bajo la luna Te voy a regalar mi vida Todo lo que tú me pidas Y te voy a dar solo mi amor Mañana por la mañana Te voy a cantar esta canción Cuando el sol entre en tu cama Y te voy a regalar mi amor Mañana por la mañana Te voy a cantar esta canción Cuando el sol entre en tu cama Eres mi luz, mi tormento Eres mi aire, mi alimento Te das calor a mi alma Tus besos me roban la calma Vas caminando paso a paso Dejando huellas en mi vida Quiero que sientas lo que siento Y que vivamos cada día Que me pones loco Cuando me miras así Loco, loquito y loco Tú me dominas Te voy a regalar mi amor Mis besos bajo la luna Te voy a regalar mi vida Todo lo que tú me pidas Te voy a regalar mi amor Mis besos bajo la luna Te voy a regalar mi vida Todo lo que tú me pidas Y te voy a regalar mi amor Mañana por la mañana Te voy a cantar esta canción Cuando el sol entre en tu cama Y te voy a regalar mi amor Mañana por la mañana Te voy a regalar mi amor Cuando el sol entre en tu cama Yo no me negues Esa carita bonita Yo no me negues Tus besos Esa sonrisa infinita Ay, no me negues Tu pelo Tus ojos carmelo No, no me negues Tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Te voy a regalar mi amor Yo te daré mil horas de mil colores Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores Y una corilis y un color Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Con mi aliento A retornados en el viento Al final de los desiertos Te voy a regalar mi amor Yo te daré un concierto de cristal 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 Tu amor tan celestial Te daré un concierto de cristal Yo te daré una pesita de nubes Y en el balcón una constelación Tu caballitos azules Y mil estrellas de cartón Yo te daré la selva de vagones Si tú me prometes tu amor Te daré montañas de dinero y mis senderos de pasión Un río de caracol bajo tu cielo Somos dos millones Te lo puedo yo, por ti todo lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos y esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo, tus ojos cada vez No me niegues tu cuello, la marca de tus dedos Tu amor te hace el tiempo Quien lo creyera, ya llevamos doce meses Fue en octubre en una disco que los dos nos conocimos Y en diciembre nos dimos el primer beso Celebrando el año nuevo nos juramos amor eterno Y como en mayo, que a tu casa pedí la mano Me esperaban tus dos padres y hasta el perro de tu hermano Jamás pensé que me pasara Jamás pensé que te fijaras en un tiempo como yo Que de lunes a domingo Que de lunes a domingo se la pasan Pensando en ti Tú no sabes lo que me haces sentir No te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín Mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario Tú eres mi calendario Sin darme cuenta Hoy me siento enamorado Y recuerdo aquella noche cuando me acerqué a tu mesa Y en la barra pedí una servilleta Y te hice una nota que decía mi princesa Y ya era julio Bailamos un vallenato Y nos fuimos de parranda Y hasta te compré un anillo Jamás pensé que me pasara Jamás pensé que te fijaras en un tiempo como yo Que de lunes a domingo se la pasan Pensando en ti Tú no sabes lo que me haces sentir No te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín Mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario Tú miras mi calendario En enero te quiero, en febrero te pienso en marzo, un abrazo en abril No sé ni qué decir En mayo mi virgencita En junio mi mamacita Julio, agosto, septiembre y octubre se van a mí En noviembre y diciembre agradezco a la vida que sigas junto a mí Tú no sabes lo que me haces sentir Tú no sabes lo que me haces sentir No te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín Mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo DJ Luis Z Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y mi amor Dejaré la puerta abierta para que las aves vengan Y canten esta canción Voy a tenerte despierta, siempre amada, siempre alerta Hasta perder la razón Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella en tu tierno corazón Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y ya voy Y ya voy Te doy mi amor Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras, aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Quisiera ver tu amor colgado de la luna Para así verlo y no tener mi noche oscura Solo adorarte y sentir tu piel desnuda Va a amarte, amarradito a tu cintura Cómo vivir si tú no eres el amor mío Solo me queda conformarme con tu risa Y así soñarte y confundirme en el silencio Pa' regalarte el corazón que aquí te tengo Te doy mi amor Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras, aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Te doy mi amor Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras, aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo Como mujer sacada de telenovela Que deje esencia y porcelana donde quiera En cambio yo soy uno más en este cuento Que te ama grito soportando en el silencio Te doy mi amor Ay, sé que no sientes tú, pero yo sí Le doy la vuelta al mundo entero por sentir Sentir tus manos Sentir tus labios Te doy mi amor Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras, aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo Yo te lo guardo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Te doy mi amor Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras, aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Yo te lo guardo para mañana Yo te lo guardo para mañana